Radio Vemba Radio Televisión en Línea presenta A dos destacados comunicadores Yo soy hermano Yo soy de Lara Es mi estado Veracruz Patria chica Y Domingo Lucas Domingo Lucas y Yo soy de Lara En un programa con buena vibra Aquí nos vemos Aquí nos vemos En vivo desde Veracruz, Veracruz, México Amigos, muy gusto saludarles este día, miércoles 5 de junio De 2013, les saludamos desde el puerto de Veracruz, desde el tradicional café de la parroquia Programa número 67, estamos en vivo aquí el 16 de septiembre en Malacol Y volverá pues como siempre el amigo de todos ustedes, Joey Delara que aquí está, muy renovado, muy jovial Mira, ya te dije y con todo respeto de la audiencia, mientras el machete sexual me funcione yo estaré renovado siempre Exactamente Exactamente ¿Cómo amaneció hoy? Muy bien Bien Levántate y anda Como Lázaro Como Lázaro Ando, ando, ando Como Lázaro Anduvo Sí, bueno Anduvo Pero después se compuso Es costumbre también Nuestro Generalista político El maestro Edgar González Suárez Ya la estamos echando a perder Con estas anécdotas así Extrañas Muy picantes ¿Cómo estás maestro? Muy bien, muy bien domingo Aquí empezando la tarde calurosa como desde las 10 de la mañana 9 de la mañana ha estado terrible He visto quejas por todos lados domingo Maestro, y además hoy es el día mundial del medio ambiente ¿no? Sí Sí, correcto Así es Oye, para que le pongamos más atención al cuidado, a la naturaleza Hoy vamos a tener un programa muy especial Porque fíjate que hoy invitamos, como lo habíamos dicho con anterioridad Te invitamos a dos candidatos A diputados Uno por el distrito de Boca del Río La verdad no sé qué número es, mi estimado Es de Boca del Río, no sé qué número de distrito sea 21, ¿no? No, 21 es Veracruz 20, 21 es Veracruz 20, 21 Y viene también Anilu Ingram, que es candidata a diputada también Ella por el distrito 20 20 Y Boca del Río, 22 22 22 22, exacto Pues no han llegado todavía, no han arribado al café de la parroquia Porque están en la talacha, hermano Como debe ser Como debe ser Como debe ser Andan en chinga loca Exactamente Dale, dale, dale La campaña es muy corta en cuanto al tiempo Y no se pueden permitir crear espacios aquí No, tienen que estar desde muy temprano hasta muy tarde Dicen a una columnista a gastar suela, ¿no? De saliva, ¿no? De suela y saliva Por lo menos los candidatos del PRI Este Han definido esta estrategia En el caso de los dos invitados que tenemos hoy Se han destacado como Dos candidatos que están dispuestos a Esta inclemencia del tiempo este domingo Porque sí, está duro estar aventándose Ocho, siete, cinco, seis horas bajo el rayo del sol Y sí, deben de andar en algún acto de campaña Y no deben de tardar Creo que ya te avisaron que por ahí vienen Sí, sí, ya, creo que la avanzada ya llegó Pero yo te pregunto una cosa, maestro Y a ti también lo que eres hombre de medios Y también de político Este 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 Animal político Animal político Se ha comentado por algunos Los analistas De que a veces ya no hay que caminar tanto Sino que hay que estar en los medios Porque oye Como que Los medios Que dan ventaja Sobre ir Sobre el tradicional Puerta por puerta ¿Tú cómo lo ves? Es una Teoría Ambivalente Tiene dos lados Ciertamente Los medios de comunicación Te permiten llegar hasta la La sala La casa De los ciudadanos Te ponen de manera inmediata En la En la imagen Y en la visión De los ciudadanos Y La manera en que Este medio de comunicación Sobre todo La radio Y la televisión Se extiende Por toda la ciudad Hace que En días Puede ser No solamente Conocido Sino Labrado Una imagen Determinada Sobre tu persona Pero también esto Mi querido Domingo Y yo Está mediado Por la pantalla ¿No? Está mediado Por la pantalla Y siempre Es Reconfortante Y satisfactorio Para los ciudadanos Conocer Por lo menos En vivo Y en persona Saber que tu candidato Por lo menos Ha tenido el detalle Lo menos retrata bien ¿No? De ir a tocar a tu casa Y pedirte su voto Porque es parte de su trabajo Mal sería Que su trabajo Ahora fuera Estar maquillados Y salir en la televisión Me parece que Esa es una parte importante Se debe de hacer Pero también Que el candidato Tenga Los pies en la tierra Y los pies en el sol Y pueda Pueda tocarle la puerta A los ciudadanos Y pedir su voto Bien ¿Tú mi querido Yo es que Bueno mira Yo Yo Difiero un poco De esta Apreciación que tú tienes O que tienen algunos Porque Yo viví una experiencia Con Roberto Bueno Y Y le dedicó mucho tiempo A los medios Él en todo el día Toda la mañana Hasta las 3, 4 de la tarde Realizábamos Campaña De casa por casa Pero toda la mañana Andaba en los medios Andaba en las radiodifusoras Andaba en los periódicos Pero era de todos los días Entonces Pues yo Llegó el momento Que a mí me extrañó Porque pues yo No estaba acostumbrado A hacer este tipo de campaña Sino de que Desde que amanece Todavía Hasta que Oscurece Es lo más efectivo Es más Roberto ganó Una así Temprano Vámonos Vámonos Y como Cuerpo atlético Ahorita ya está Más jodidongo Pero Pero en ese tiempo Cuerpo atlético Y andaba caminando Porque tiene paso veloz Además Roberto bueno Y le funcionó Dos veces Pero ya cuando Lamentablemente Le entré yo Yo amulado De las piernas También Yo necesitaba Un par de negros Ahí Que me anduvieran levantando Y después me quería levantar Con un dedo Le digo Pues no Ahí sí ya Ahí sí ya Ya no le entro No le entro Ya no juego No Ya 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 No se preocupe Ahí está ¿Por qué? ¿Por qué? No Ya Ya Directo Ya llegó Nilu Ingram Hola Estamos en vivo Gracias Mi querida Nilu Preciosa Yo Hola Acá estamos Disculpa Que no me levanto Si me levanto Ya no me siento Buenas tardes Oye venimos de gorra y todo Pero porque venimos A la gorra ni quien le corra De andar de De caminando Así que no traemos el peinado De acuerdo Dijimos con una gorra Nos protegemos No están bien Las gorras Sí A ver Pero no 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 dice A ver Sí 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 Bienvenida Nilu Qué gusto tenerte aquí de nueva cuenta Este Ya en plena campaña Y como estamos comentando al respecto Que ahora sí Dándole duro a la suela ¿No? Y a la salida Gastando suela Gastando suela Recorriendo todo el distrito de Veracruz Urbano Que es justamente donde nos encontramos En este momento ubicados Y eso hay que hacer Casa por casa Escuchar a la gente Pidiéndoles la oportunidad También para que nos escuchen Y gastando suela Y sudando la gota gorda No te ha recibido la gente Nilu Porque ya A estas alturas Ya sabes tú Que tu presencia Causa algo ¿No? Muy bien La verdad que estoy disfrutando mucho Este proceso de 45 días de campaña En donde estamos justamente Recorriendo Caminando Escuchando Como lo mencioné Y muy contenta Estoy muy contenta Es una campaña muy optimista Una campaña muy alegre Muy propositiva Bueno Tiene que ser alegre Porque ella también es una joven Oye pero ya quiero que vayas Conmigo a caminar Joey A recordar viejos tiempos Estaba precisamente Estaba yo diciendo Que yo ahora Desgraciadamente Por la cosa de mis rodillas Que son mi coco Por eso me retiré de la televisión Este Ya después no me dieron Ningún puesto administrativo Ni fuera Ni adentro Me quedé en la banca Del talento nacional Pero bueno No me quejo Pero es que Radio Vemba Sí Radio Vemba Que no hay nada mejor Que Radio Vemba Es lo más efectivo Fíjate que sí Es lo más efectivo Mira Lo que es Radio Mercado Radio Pasillo Radio Vemba Es lo más efectivo En serio Ahí está en termón En serio Ahí está Es la mejor publicidad Y tú en la forma Que estás llevando la campaña De ir A buscar al votante No que el votante Te busca a ti Claro Sino que tú vas a buscar el voto Y hacer un compromiso De palabra Porque no puedes hacer Otro compromiso escrito Ni mucho menos Pero de palabra Y la palabra Se tiene que cumplir Fíjate que ese es un punto Muy importante que tocas Joey Yo hice un compromiso Antenotario El primer día de la campaña ¿Por qué lo hizo Antenotario? Porque era una petición Y un exigente Por parte de la ciudadanía Yo firmé Este compromiso Que es de mil noventa y siete días Que es lo equivalente A los tres años Del periodo legislativo De ser favorecidos Con el voto Este siete de julio Estaremos Pues nos comprometemos A que de contar Con el voto De la gente Y lograr representarlos Desde el Congreso Del Estado Estaremos trabajando Los tres años Exactamente Eso lo hicimos Antenotario Pero los demás compromisos Que hemos estado presentando Son de palabra Pero de palabra de honor Sí Porque eso es importante También hacer cumplir la palabra Sí Y dignificar la labor También de un servidor público La gente tiene palabra Totalmente de acuerdo La gente tiene palabra Además Palabra de honor Cuando ve A la persona Con la que estás Haciendo este pacto moral Este pacto De que oiga Me va a gustar apoyar Sí, cómo no Mijita Yo te voy a apoyar Tú en el peso De las palabras Te das cuenta Si efectivamente La doñita Nada más está Por un mero cumplido Porque ya tiene compromiso Por otra parte O si efectivamente O le sale del corazón Y ahí tú te das cuenta ¿No? Ya es donde Órale Es cierto Eso es cierto Y los jarochos Somos de palabra Los jarochos Somos de palabra Y sí Una gran labor Que tenemos que hacer Es dignificar La imagen Del servidor público Es importante ¿Y de qué manera Lo vamos a dignificar? Pues cumpliendo la palabra Urge Urge La dignificación De ese Servidor público Porque Como Bien lo sabe Sanilú El político No es precisamente Uno de los De los cargos Los más apreciados O reconocidos Por la gente Y me parece Que la tarea central La tarea Fundamental De quien verdaderamente Tiene convicción Y esfuerzo O ganas Por representar A la ciudadanía Dignificar los cargos públicos Dignificar los cargos políticos Es la tarea Más importante La tarea La tarea Que realmente Logra El click Y la conexión Con la gente Yo te quisiera Preguntar Danilú Este El programa Radio BEMBA Pues No pretende No quiere No espera De manera artificial Presentar las cosas ¿No? Presentar a los candidatos Yo lo que te quiero decir Es Sabemos perfectamente Bien Que estás En tierra ¿No? Sudando la gota gorda ¿Qué ves? ¿Qué ves en la ciudadanía? ¿Qué ves en el distrito 20? No tanto ¿Qué llevas tú? Sino ¿Qué estás obteniendo? ¿Qué estás sacando? ¿Cómo ¿Cómo ¿Qué información? ¿Qué signos ves En los recorridos? Sabemos que has recorrido Ya una buena parte Del distrito Y yo me imagino Que tienes ya En este momento Una apreciación No del sentido Del voto De lo que ves En la gente De lo que está sintiendo La gente De lo que necesita Lo que quiere Y lo que En algún momento Tú estás dispuesta A representar Sí Fíjate que Una de las prioridades Y aparte Yo lo he vivido En carne propia A mí me ha pasado Es el tema De la seguridad Esto es Digo yo El lenguaje universal En nuestro distrito ¿Pero en qué sentido? Hablo en materia De robo De asalto En mi casa Por ejemplo Entraron Y nos vaciaron La mitad De la casa Y en base A esto Siento La La necesidad De hacer Una propuesta En esta materia ¿No? Atacando Este Este sentir De los veracruzanos Que habitan En nuestro distrito Y que es general Además Es general Es general Podemos hablar Del municipio Pero en lo que A mí respecta Que he estado Caminando En el distrito 20 Que abarca Del boulevard Para que ustedes Se den una idea A la altura Del hotel Balajú Creo que ya se hizo Un comercial Pero bueno Ahí Ahí parte Sigue todo derecho Todo Flores Magón Flores Magón Es distrito 20 Ahí se divide Entre distrito Urbano y rural La corona Miguel Ángel De Quevedo Y en dos caminos De ahí Toda la zona norte Es lo que a nosotros Nos corresponde Y esta propuesta En materia de seguridad Va de la mano Uno De la cultura De la prevención Es importante Que a los niños Y jóvenes Tengan la oportunidad De poder asistir Quien tiene Tenemos la gran fortuna De tener familia De tener padres Que están muy atentos A nosotros Pues bueno La educación Empieza en casa Pero hay muchos niños Que luego no tienen Esa oportunidad Y empiezan a delinquir De manera muy temprana Entonces necesitamos Que niños y jóvenes Puedan asistir A estos centros comunitarios A estos espacios Que quiero decir Que es una propuesta Que también va de la mano Van de forma coordinada Con las propuestas De nuestro alcalde De Ramón Po Y esa yo creo Que es la mejor manera De poder trabajar En un objetivo En común Que se llama Veracruz Y es que puedan asistir A estos centros comunitarios A manera de que ellos Puedan tener acceso A cursos o talleres Hablo de prevención Del delito De fomento a los valores Del liderazgo Entre muchos otros Esto es hablar un poco De la cultura De la prevención En niños y en jóvenes Y prácticamente De forma directa Atacando la problemática Del asalto Y del robo Es una La instalación Que nosotros Desde el Congreso Instalación de un sistema De videovigilancia Desde el Congreso Cómo podemos ayudar En ese sentido Necesitamos comprometernos A tener los recursos Destinados directamente A este rubro Para que de forma Coordinada Junto con nuestro Próximo alcalde Se puedan instalar En las colonias De fraccionamientos Un sistema De videovigilancia Que va conectado A un centro De control Y mando Que se llama El C3 El C3 Es un centro Que sería el primero En el estado De Veracruz Que va Que va coordinado La Marina Armada De México El mando único Bomberos Y Cruz Roja Pero con una reacción Inmediata Que llega un momento Que tú Yoé ¿Tú dónde vives? Lirio 51 Allá En la avenida Veracruz Por el Líbones Municipal A una cuadra Bueno Ahí me asaltaron Bueno Pues ahí Justamente Tú conoces Al policía Que te cuida O a los elementos Que están Vigilando el área Y ellos te conocen A ti Hay una relación De proximidad O de cercanía Con los policías Este es un sistema Que ha funcionado En otras partes De México Y en las mayores Capitales del mundo Y han bajado Los índices delictivos De manera Considerable Ha funcionado Y lo podemos Instalar aquí En Veracruz Esa es la propuesta En cuanto a seguridad Y la habilitación Obviamente De parques De plazas De jardines De áreas verdes Que son Que son espacios Donde la familia Veracruzana Disfruta Y ha disfrutado Hay que recuperarlos Y salir a nuestras calles Vamos a corte No, no, no Pensé que lo hacía No, no Sabes que Quería apuntar esto Porque Hoy en septiembre No hay medio ambiente Ah, claro Y yo Te vi Uno que hicieron No, no No escuché Sobre qué hablabas Obviamente Era sobre el tema De medio ambiente Porque también Una cibernauta Nos escribió hace ratito Porque yo conseguía estar aquí Que nos voy a llamar Nos preguntan Nos preguntan Sobre el tema También Nos preguntaba Sobre el tema Que no Que no Era algo Te probaste algo Hoy Ah, oye Alcancía escolar Claro Es que estamos Son cuatro directrices En los que estamos trabajando Uno es seguridad Empleo Educación Y evidentemente También El tema De medio ambiente Y hoy es el día Internacional De medio ambiente Y tuvimos Un evento Los tres candidatos Del municipio de Veracruz Ramón Po Tonantiu Pola Y una servidora Hablando En este sentido Son cuatro Compromisos Los que vamos a llevar a cabo Uno Y es importante Porque es hora De que trabajemos Por el medio ambiente Ya no hay tiempo Que esperar Es más Vamos contra reloj En este sentido Si queremos Dejarle un mejor Mundo Un mejor Veracruz A nuestros A nuestros hijos A nuestros nietos El día de mañana El primer compromiso Es que nos sumamos A una propuesta De Ramón Po ¿Por qué nos sumamos? Porque a nosotros Nos toca conseguir el dinero Conseguir el recurso A él Le toca aplicarlo Y a nosotros Vigilar que se aplique En la manera Adecuada Ahí vamos De manera coordinada De manera empalmada Trabajando Este compromiso Es Tenemos que hacer Conciencia en la gente De lo importante Que es separar La basura En orgánica E inorgánica Porque ¿Qué pasa ahora? Hay gente que ya está Reciclando Hay gente que ya está Separando la basura Pero pasa el camión De la basura Y lo mezcla todo Entonces bueno Perdón que me interrumpa Exactamente Es lo que decía Esta persona Hoy Hace Como Una hora Una y media Que le pregunten Al respecto No sé Y sobre esto Va la propuesta Que nosotros nos sumamos Para que Ya no sucedan Este tipo de cosas Y la gente Pueda reciclar Pueda separar La basura Y así mismo Como ellos Hacen esa labor En casa Así mismo Llega a su destino Y empecemos A cuidar Nuestro planeta Y empecemos A separar La basura Que ya son Acciones Que tienen que Volverse Hábitos Esto por una parte Por otra Algo muy importante También nos toca Desde el Congreso Apoyar Para que esté El recurso Y vigilarlo Para que las luminarias En Veracruz Se puedan cambiar Por focos Ahorradores De energía Es una gran Gran labor Pero ya es Ya no podemos Esperar más Tampoco Todos los focos Que sean Focos Ahorradores De energía Otra Incentivos Fiscales Para las empresas Ecológicamente Responsables Todas las empresas Que generen Energía verde Tenemos que Ayudarlos Con incentivos Fiscales Para que justamente Bueno pues creemos Esta Esta sinergia Es muy Importante Y ahí bueno Pues también Estaremos puntualizando Esta 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 labor En materia De medio ambiente Yo hace Yo fui delegada De la Fundación Salvemos El agua Aquí en Veracruz Y hace como año Y medio Tuvimos oportunidad De llevar a cabo Un reciclón Un reciclón Que fue ahí En la Plaza La Soberanía Logramos juntar Más de 25 toneladas De material reciclable Te hablo de papel Cartón PET Y aluminio Todo esto Que se juntó Y fue un esfuerzo En conjunto Con asociaciones civiles Con la sociedad En general Y los medios De comunicación También Y todo lo que Juntamos Todo lo que Reunimos Se vendió A una empresa Que recicla Se lograron Se logró un recurso El cual Fue destinado A los tratamientos De los niños Con cáncer De Amán Veracruz Entonces es una Siempre una Una acción positiva Te lleva a otra En la cual Jugamos un papel Importante Y responsabilidad Todos Anilu Una de las funciones Que hace el diputado Por supuesto Yo nunca he sido diputado Pero sé Las funciones A las que Tienen que responder En la Cámara Baja O en la Cámara Alta Y es Legislar Crear leyes Crear leyes Y reformar Hay muchas leyes Que ya son Inoperantes Ya caducaron Hace mucho tiempo Y se tienen que adecuar Hay algo que sí Me preocupa mucho Porque yo ya viví Esta experiencia Lo digo Porque yo ya lo viví Un chamaco De 16 años Me asalta Precisamente Con el celular Y bueno Pues yo no me quedé Quieto Ni mucho menos Porque hay muchos viejitos Ahora sí Que mis compañeritos Que se quedan Paralizados Yo lo que hice Fue nada más Quieto veneno Y lo perseguimos Lo atrapamos Y lo metimos Al ministerio público Pero obviamente En el ministerio público Un chamaco De 16 años Que son los que Están utilizando Los malurias A puro chavo Que no pase Que no sean mayores de edad Para poder Con una fianza Mínima O la que le pongan Y este Dejarlos Y pueden pasar 5 o 6 veces Que no les van a hacer nada Porque para poder Ellos Ser transferidos A Palmazola Al reformatorio Tienen que cometer El ilícito En que sea muy agravante Herir a la persona Darle muerte Es como Tienen cabida En Palmazola Los chicos Menores de edad Entonces Sí Yo te voy a pedir Te voy a encargar De que Una de las Tus prioridades Sea reformar El código civil Para que pueda Ya no proteger Tanto a estos niños De 16 años Porque son 16 años De edad Pero piensan Como adulto Y se arriesgan Como adulto También Entonces Tienen que ampliar El tiempo Para poderlos dejar Con un castigo Severo Porque no soy El único Todos los días Tengo una listita Por ahí Todos los días Se dan Los asaltos Los taxistas Que se prestan También para el asalto Las motos Ya pedí Un apoyo Al gobernador Del estado Para que a través De tránsito Hagan redadas De las motocicletas Hay como Dos mil quinientas A tres mil motocicletas Chuecas Robadas Que andan circulando Y son las que utilizan Para cometer latrocinios Para quitar el celular Para las alhajas De las jovencitas De las escolapias De las amas de casa Profesionistas Doctores Abogados Han sido Bueno Nada más lo que pasó Ahorita con el de Coparmex Que lo asaltaron también Sí Entonces A ese cuarto Yo creo que No ha de haber sido Adolescente Porque si hubiera sido Adolescente Este está Como para defenderse ¿No? Entonces Pero Pero también ¿Cómo te vas a arriesgar? Entonces Legislar Amiga No Y tenemos que En ese sentido Endurecer las sanciones Sí Para Para esos personajes Que delinquen Y que Pues que finalmente Tengan una sanción Endurecer esas sanciones Para que tengan un castigo Quien haga un acto de estos Tenga un castigo severo Tenga una consecuencia Sí Tenga una consecuencia severa Sí Ahí tenemos que También tenemos una labor importante Que hacer No ha parado Porque es Su acta de nacimiento Dice que es menor de edad Inmediatamente Derechos humanos Inmediatamente Le cae a los fiscales Y le dicen Oigan A este chavo No lo toquen Porque ahí están Hay una labor importante Es que mi hijo Muy buena gente Pero se juntó Un poquitito más Un poquitito más Para que los padres Que sea Un poquitito más Muy importante Prioritario Y a mí me da la impresión De que por eso Hay un favor desde ahí Desde ahí Desde esa esfera Pues me parece que esto Que estás tú colocando Como en el centro Y centro de atención Dentro de seguridad Me parece central Y esto me lleva Lo jalo Al tema que acabas De concluir Que es el asunto De La educación ¿Cómo ves el asunto De la educación? Porque ahí tenemos El asunto de la familia Es fundamental Pero el asunto De la educación Es más importante También Y todo eso mezclado Todo eso entreverado Nos está creando Este problema Que bien acabas de decir Porque tú estás en la de las zonas Más conflictivas De la ciudad Que es la zona norte Toda la zona de crecimiento Nuevo De los últimos 10 años Hacia Hacia El norte de la ciudad Presenta Rasgos distintivos Que acabas de tipificar Muy bien ¿Qué hacemos En la educación? ¿Qué hace la escuela? ¿Qué papel está jugando En esto? ¿Cómo la ves tú? ¿Y en qué nos podrías ¿Qué podrías ofrecerle A la ciudadanía? Fíjate que ¿Qué contestas? Ya nada más Porque Bueno La educación se genera En el hogar La escuela Nada más Es un complemento Muy importante Pero lo que tú ves El joven escolar Pero lo que ve En el hogar Es el reflejo Que tiene En su En su En su Hábitat De escolar Entonces Los padres Dos padres Somos los que tenemos La responsabilidad De educar Y de reeducar Constantemente A nuestros hijos La educación Empieza en casa Sí Pero fíjate Pero fíjate Que en ese sentido Y te voy a contar Una breve historia Pero vale mucho la pena Porque a mí me quedó Muy grabada Hace ya unos meses A través de mi fundación Se llama Apoyando Iniciativas Veracruzanas Pues logré Hacer mucho trabajo social Y caminar Y tener contacto Con la gente De manera directa Un día una niña De nombre Lupita Por cierto Mi cuasito Calla Sí En uno de los recorridos Me dice Que ya Ya traía prisa Ella por irse Estaba muy retrasada Porque iba a llegar Tarde a su trabajo Y me llamó la atención Y dije ¿Cómo? ¿Cómo que tarda tu trabajo? ¿No? La niña Siete años Siete años Yo ¿Cómo que tarda tu trabajo? Sí Le dije ¿A qué hora estudias? Me dice Por la mañana ¿Y cómo vas a la escuela? Magníficas calificaciones La niña ¿No? Me dio mucho gusto Le digo ¿Y por qué trabajas? Digo ¿Por qué vas al supermercado? Dice Es que yo Trabajo de Estoy de Cerillo En un supermercado Ahí en la zona norte Porque tengo que ayudar Con el gasto familiar A mi casa ¿No? Y ella aparte Muy convencida Y muy contenta Lo hacía Ella quiere ser veterinaria Cuando sea grande Pero ¿Qué pasa? Hay muchos niños Que hoy en día Tienen que dividirse Entre trabajo Y escuela Somos el cuarto estado Con niños El cuarto estado Con números más altos De niños y niñas Que trabajan Y estudian a la vez Pero lo hacen Porque finalmente Es la necesidad Que se presente en casa Y lo hacen De manera digna Pero creo que tenemos Que darle la oportunidad A los niños Que puedan dedicarse Al estudio Que esa es la parte Fundamental De su formación Y de lo que van a hacer El día de mañana Para que sean Los buenos ciudadanos Para que tengan La oportunidad De tener una carrera Se les abre El abanico De oportunidades En la vida Como muchos de nosotros Con gran esfuerzo La tuvimos Y en ese sentido Vamos a lanzar El día de mañana Y repito Si contamos Con la confianza De la gente Con su voto Este 7 de julio Para representarlos En el Congreso Un programa Que se llama Alcancía escolar Este programa Trata justamente De eso Para atacar Este problema De que los niños Vayan a la escuela Los niños asistan A la escuela Pero que ya no sea Una preocupación De los padres El hecho de que Vayan a la escuela Y aparte tengan Que ir a trabajar Para traer Parte del gasto Familiar a casa Que trabajan Mamá, papá, hermanos O mamá, papá, hijo O hija Para poder salir adelante ¿En qué consiste El alcancía? Consiste en lo siguiente Los niños Previo a un examen Socioeconómico Basado en el Coneval Niños de primaria Y secundaria Así lo vamos a lanzar De forma Inicial Previo al examen Del Coneval El examen Socioeconómico Que cumplan Con el 90% De sus asistencias Mensuales Y su cartilla De vacunación Al día Pueden accesar A este programa Este programa Va a ser Yo como diputada Me comprometo A que esos recursos Estén en tiempo Y forma Así tenga que tomar Tocar puertas De organismos Gubernamentales No gubernamentales Del Banco Mundial Del Banco Interamericano Donde sea necesario Para apoyar Ese tema Y comprometerme Que ese recurso Esté en tiempo Y forma Para esos programas Sería operado A través de la Secretaría De Educación De Educación De Veracruz I'm